Que tal chicos, lords and ladies, bienvenidos de nuevo a un video de Lelumark Bueno chicos, ante la ausencia de acción en KBK y la verdad es que fue una lástima porque me hubiera encantado encontrar acción con la rampa de solo o incluso con mi cuenta principal Hoy os traigo un video con dos ataques de solo, que creo que además son dos ataques de solo que para mi fueron bastante emocionantes en el momento La verdad es que el corazón se me puso a mil porque voy a estar atacando en solo a dos castillos, uno de 403 millones con aproximadamente unos 4 millones de tropas Y otro de 373 millones con aproximadamente unos 5 millones de tropas Y en mi reino, de acuerdo en mi reino, una de las trampas o una de las cosas que ocurren a día de hoy con más frecuencia es que hay castillos de alto poder base Que lo que hacen es poner este tipo de composiciones para que los rally leads más potentes se animen a ir en solo y luego te sacan una pedazo de armadura mítica Y con unas cuantas T4 se te quedan el líder, así que voy a poner a prueba mi castillo, voy a ir a por todas los hits Ya os adelanto que van a tener cosas que mejorar, como siempre, vamos a ver paso a paso todas las acciones que tomo Para que como siempre vosotros toméis nota y podáis encontrar un poquito de conocimiento o un poquito de consejos al mismo tiempo para vuestros ataques en solo Así que chicos, como siempre, no me queda nada más que decir, bienvenidos a un nuevo vídeo y empecemos Muy bien chicos, pues el primer jugador que nos encontramos es de D+, E, Manchil Y como ya he dicho en la introducción, D+, E es conocido por sus trampas de rally y también por sus juegos un poquito sucios En el que como digo, intentan siempre, o los he visto varias veces, poner castillos con estas composiciones En las que incitan, de acuerdo, incitan a que les ataquemos en solo Luego sacan una pedazo de armadura mítica y con unas cuantas T4 y unas cuantas T2 te acaban capturando el líder Así que estamos hablando, ya os digo, de una composición mix bastante balanceada Tenemos 600-700K de cada T4, unas poquitas T2 con más artillería que el resto Así que chicos, decido ir a por todas Y fijaros que además es una situación bastante graciosa porque el jugador ya tenía bastantes castillos alrededor que le estaban haciendo scout Fijaros que paro un momento la imagen para que lo veáis Pero nadie, nadie, nadie se acababa de atrever todavía a intentar ir en solo contra este castillo Así que, ya os digo, me armo de valor Voy a poner a prueba la capacidad de mi castillo Y por supuesto, de acuerdo, lo que voy a intentar es ir con conejo activado Una de las peores cosas que me podría pasar en este reino donde hay rally parties continuamente Es perder el líder y que me marquen algún tipo de rally Hubiera sido completamente desastroso Así que, no pasa nada, para eso tenemos a conejo Para eso lo podemos utilizar Si perdemos el líder, pues la habilidad nos va a devolver el líder Y perderemos unas cuantas T4 Y decido ir full infantería Porque es mi hit más fuerte Decido ir a lo seguro En el que tengo todos los monstruitos Una buena equipación Pongo mi cuña de rango para poner mi Mi infantería detrás Y a por todas Y conseguimos fuego Yo sé si, ya os digo, en ese momento Si os fijáis en el reporte Pasan varias cosas La primera es que acierto completamente la falange Sin ni tan siquiera haber hecho un test de artillería Perdón, de asedio Perdón, para intentar encontrar la falange En aquel momento, chicos La adrenalina va a tope Y lo que quieres es ir a por todas Ir a ver qué es lo que pasa Y hay muchas cosas que directamente Pues es que se te nubla la mente Y quieres ir a por ello Así que me encuentro directamente con falange de rango La acierto Pero fijaros en dos cosas en el reporte La primera es que la cuña no se me acaba cambiando Seguramente porque utilicé blue stacks con el teclado Y a lo mejor le di al escape demasiado rápido Pero no se me acabó confirmando la cuña de rango Y por lo tanto Las tropas colchón no tuvieran un efecto tan grande Como las hubieran tenido Si hubiera puesto la infantería detrás Aquí en este caso La cuña de infantería hace que toda la infantería esté delante En formato de dos escuadrones Contra dos escuadrones Y bueno tuve la suerte ya os digo de la falange Pero como veis además Me sobrevivió el asedio Y muy poquito más El asedio y muy poquito más Así que con el asedio Ya veis que se me salvó el líder Si no hubiera acertado la falange Si hubiera sido una falange de infantería O una falange de caballería O el jugador hubiera acertado online Seguro 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 Que hubiera perdido el líder Así que me pareció un acierto enorme El utilizar a A Huey Hopps Aunque veréis que a partir de aquí Ya no es Ya no va a ser tan necesario Obviamente en el momento que yo Le saco fuego al castillo Empiezan a salir Empiezan a salir todos los buitres asquerosos Todos los buitres Quita 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 Kills Que rabia me dan siempre los Los quitakills Pero bueno es normal en un reino Con tantos titanes Una segunda parte chicos Que también tenéis que tener en cuenta En este caso Si sois un jugador como yo Una de las desventajas que tiene En este tipo de ataques Y no tener suficientes T5 Es que lamentablemente Hay que volver a entrar A las enfermerías Y curar Para poder volver a utilizar Las T5 Y eso hace Que pierda un montón De tiempo Pero bueno voy al segundo ataque Y aquí chicos El ataque no sale del todo bien Y aquí si que cometo un error Que creo que podía haber pensado dos veces Pero con la adrenalina del momento Fue bastante difícil Y es que volví a atacar Con infantería Y si os fijáis en el ataque anterior Y viendo que además Los titanes Algunos de ellos Habían aprovechado también Para atacarle Ya toda su artillería Estaba completamente fuera Así que mi segundo ataque No es tan bueno A pesar de que saco fuego Porque me doy Directamente de lleno Con toda su caballería Y obviamente Pues los counters Y el tener infantería Contra caballería Pues no mejora mucho Mi último hit Así que obviamente A partir de aquí El último hit Ya es full artillería Solamente le queda Artillería Solamente le queda caballería Perdón En ese momento Así que directamente Me lanza por ello Y además todo esto pasa Muy rápido Como veis Cambio directamente La equipación Todo rápido Para poder conseguir Esas kills Porque la verdad Es que Ya sí que incluso Estaba a mi lado Los demás enemigos Todo el mundo Estaba intentando Conseguir kills A partir de aquí Como veis Ya es una Directamente Los buitres Están ahí Carroñeros Quitándome las kills ¿Qué es? Pero bueno Fue un ataque De estos de orgullo De decir Bueno pues yo fui El primero Que fue a por él El primero Que abrió la vera La vereda Perdón El primero Que se atrevió A sacrificar Sus tropas Y encontramos Unas muy buenas kills Y también Muy buen aprendizaje Porque me sirvió Un poco Como siempre Para poner a prueba Mi castillo Y como he dicho Un paso en falso El jugador hubiera estado Online O otro tipo de Como veis aquí En este primer reporte Otro tipo de De falange Y el hecho de Haber atacado con infantería Hubiera significado Perder el líder A pesar obviamente De que hubiéramos conseguido Unas muy buenas kills Así que chicos Ya os digo Espero que este primer ataque Os sirva Consiguieron mi reporte Además Así que a partir de aquí Pasaremos al segundo Muy bien chicos Pues aquí vemos El segundo ataque De solo Y como veis Estamos hablando De unos 5 millones De tropas Sin líder ¿De acuerdo? Y una vez más Una composición mixta Entre T4 y T2 Pero recuerdo De acuerdo Como he dicho al inicio En que esto Es una trampa Que veo constantemente En el reino Así que Después de hacerle Un check con asedio Veo que directamente Su tropa frontal Es la infantería Y por lo tanto Ya os digo Va a ser una situación Bastante divertida Porque Como veis en el Como vais a ver En el chat Mi gremio Lo que me comenta es Venga Vas a hacer solo Vamos a hacer rally ¿Qué es lo que vas a hacer? Y aquí lo que hago es Mismo sistema que antes Vuelvo a sacar a conejo Yo no me la juego Y más ya os digo En un reino Donde La gente Pierde los líderes Con castillos De este tipo Y enseguida Te encuentras Con 5, 6, 7 rallies Encima tuyo Y la verdad es que Se pasa bastante mal Así que para esto Chicos Decido desbloquear Por primera vez Mi gargantua El último monstruito De pago Que me quedaba En el que Había ido guardando Mis sobres radiantes Y justo, justo, justo Ese día Acababa de Llegar Al último A las últimas medallas Las últimas 5 medallas Para desbloquear La etapa Anciano De gargantua Así que ya directamente Mi configuración De caballería Estaba casi, casi, casi Acabada Así que Qué mejor momento Para probarla Que aquí Y directamente Ya os digo Mis compañeros Vais a ver cómo Empiezan un rally Y yo directamente Estoy aquí Preparando mi ataque De solo Y la verdad es que Fue un poco Para ellos En plan Bueno, Lelumar ¿Qué has hecho aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no nos compartes Las kills? Pero estos objetivos Chicos A los que empezáis Un rally La verdad es que Esos 5 minutos Hacen que la mayoría De estos castillos Saquen el escudo Sin más Ponemos la cuña Infantería Nuestra caballera De atrás Y directamente Vamos a por todas A por full ataque De caballería Como veis aquí Así que Chicos A darle Uh, pues fijaros Nada más y nada menos Que Dos millones de rojos El jugador no estaba online El jugador Tenía el líder En la En el alberque Pero no estaba Haciendo ningún tipo De trampa Y además vais a ver Sobre todo Al final del vídeo Porque todo esto Parece ridículo Incluso podéis rebobinar Un poquito más Y ver el reporte Porque el jugador Tenía como Dos Dos héroes En gris O tres héroes En gris Algo que ya sabéis Que es bastante Malo Para vuestro muro Y a partir de aquí Una vez más Chicos Todos los Buitres Empiezan a venir Todo el mundo Quiere kills Ya sí Incluso por detrás Se me adelanta Eh, lian por al lado También veis que En cámara lenta Va a llegar al mismo tiempo Bueno, un poquito Antes que yo Y me va a quitar Eh, el penúltimo hit Pero, obsesamente Yo me llevo la gloria Y una lástima Porque el jugador Tenía el líder De acuerdo En el En el alberque Pero Nos llevamos unas Muy, pero que muy Pero que muy Buenas kills Y creo que En este caso Eh, no hubo nada que decir Eh, fue un ataque Con los talentos Con las buenas falanges Con las buenas equipaciones Todo bien realizado Y a partir de aquí El jugador tenía Recursos que Los jugadores Eh, pues fueron Llevándose para Casa Así que chicos Tío Yo que deciros Eh, dos kits Que fueron la verdad Bastante buenos Eh, para mi Fue un momento de mucha adrenalina Porque ya os digo Una vez más Eh, si el jugador Hubiera estado online Eh, veo esto continuamente Eh, tipo Un, como una nueva moda En el juego Donde Eh, dejar estas composiciones Suculentas Hace que Eh, atraigan ataques de solo Y luego Pam De golpe y porrazo Te encuentras Una super equipación Con un castillo Que con unas cuantas T4 Y unas cuantas T2 Te acaban capturando El líder a contra falange Pero bueno Fueron unas grandes kills Espero que hayáis disfrutado Con los hits Que hayáis aprendido Un poquito Como siempre Con los pasos del vídeo Y con esto Nos vemos A la próxima chicos Un beso Un beso Eh, eh, eh Os mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 3, 2, 1 Chomp 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 Chomp